Hola Iglesia en el Lugar Santísimo, citas con Dios, hoy estamos con Santiago y Estefanía, nos corresponde compartir la palabra con ustedes, esto es un honor y esperamos que lo que les vamos a dar a continuación sea de fruto en su espíritu de aquí en adelante, les sirva para muchas cosas. Amén, en nombre de Jesús, hoy vamos a reflexionar sobre un tema muy puntual, se llama Getsemani, ¿qué es Getsemani? Una palabra que viene del arameo Gatsmane que significa prensa de aceite, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo se usaba la prensa de aceite para depositar allí el fruto del árbol de oliva y a partir de él hacer el rico deliciosa aceite, ¿qué representa el aceite? La palabra, la unción, pero para obtener ese aceite el grano, el fruto tenía que ser molido, en el vano el profeta Isaías relata cómo nuestro Señor Jesucristo tenía que ser molido por nuestros pecados. Allí en el Getsemani nuestro Señor Jesucristo sabía que estaba preparándose para ser entregado para después poder ser molido por la causa nuestra. Allí en el Getsemani era el momento de transición entre Padre, hágase tu voluntad, no la mía, y saber que esa voluntad del Padre era un acto muy difícil, que sólo el Señor Jesucristo fue quien lo pudo hacer por toda la humanidad. Él sabía que iba a beber de la ira, de la copa de la ira del Padre, y qué hermosa la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que previo al Getsemani le había dado de beber de su vino y comer de su pan a sus discípulos, en señal de, oiga, esta es la copa de gracia que ustedes sí pueden beber, porque próximamente yo voy a beber una copa que sólo yo podré beber, la copa de la ira del Padre. En esos momentos de fiesta y fulgor y allí, cuando el Señor ya se estaba despidiendo, ahí estuvieron los discípulos muy despiertos, pero después vemos en Mateo 26.35, que es un versículo previo al relato del Jardín de Getsemani, le dice Pedro a nuestro Señor Jesucristo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Eso simboliza a ese grupo de amigos, porque aquí los discípulos todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo, seguían a Jesús, pero todavía no han sido llenos del Espíritu Santo. Y eso simboliza el grupo de amigos, o en torno a un familiar, eso dice, no, mire, con usted, para las que sea, hasta el fin del mundo, con usted vamos, pase lo que pase, allí estaremos. Ah, pero se lo dijeron después que venían de una fiesta, una celebración. Pero cuando el Señor dijo, vamos a orar una hora, a velar y orar, y ya bueno, ahí todos se durmieron, cual para las que sea. Ya era un momento espiritual, no en vano el Señor dice en el 41, velen y oren para que no entren en tentación. Les dice, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor sabía que allí había una debilidad de la carne, no habían sido llenos del Espíritu Santo porque su cuerpo no había sido molido. Se necesitaba la prensa de aceite para que el olivo fuese molido y se convirtiese en aceite. El Señor todavía no había sido en su cuerpo molido para que se cumpliera lo que Él había dicho, que ascendería a los cielos para rogar allí al Padre que nos fuese enviado el Espíritu Santo, el otro Consolador. También vemos aquí una cosa muy importante. El primer prensado del aceite es el aceite más fino. El Señor es el primogénito en todo, la esencia de todo. Él fue el único cuyo cuerpo iba a ser molido por la causa de toda la humanidad para que se quebrara todo esquema, para que nos dice el ejemplo de que crucifiquemos nuestra carne para trascender hacia la voluntad del Padre. No es fácil. El Señor le manifestó esa angustia a los hijos de Cebedeo, a Pedro. ¿Por qué a ellos tres? A Pedro, el que le había dicho para las que sea, y a los hijos de Cebedeo que imprudentemente dijeron, claro, de esa copa que tú vas a beber, podemos beber. ¿Qué te parece? Así es, tal cual como nos lo relata la palabra. Ese momento allá en el jardín de Getsemaní, cuando el Señor dice, oremos juntos, Él se aparta para orar al Señor, para pedirle, sabemos que es el momento tal vez de mayor angustia de nuestro Señor antes de iniciar su pasión y muerte. Y es allí donde en realidad les hizo falta a sus amigos, a sus discípulos, esa fuerza en lo espiritual para acompañarlo y para hacer juntos un frente acerca de lo que venía. Pero ellos no entendían completamente lo que estaba sucediendo, solamente Jesucristo sabía qué era lo que iba a pasar. Ellos tal vez no se imaginaban que esa misma noche iba a ser capturado a nuestro Señor. Ellos creían que habían tenido un rato de holgorio con nuestro Padre, que habían tomado el vino, comido el pan, y a pesar de lo profundo del mensaje, quizá no se imaginaban lo que venía de ahí en adelante. Es el momento en el que el Señor pide al Padre pasar de él esa copa y es el tiempo en el que muchos, muchos nosotros nos podemos encontrar orando al Padre de esa manera. Pero a veces para lograr que eso se quiebre, para que esa copa pase, es importante romper esquemas, romper costumbres, ideas en la mente. Costumbres del pasado o inclusive del presente como cristianos. Que nos están bloqueando, nos están bloqueando bendiciones. El Señor a veces nos inquieta ante determinadas situaciones y nos las hace tan evidentes y tal vez creeríamos, no, esto es mucho sufrimiento, no, esta no es la forma, Señor, ¿por qué me haces esto a mí? Pero tal vez esos sufrimientos momentáneos, porque cuando estamos en el Señor son sufrimientos momentáneos, son necesarios para que tus generaciones siguientes no nos sufran de lo mismo. Hablemos de temas como adicciones, hablemos de temas como alcoholismo, incluso enfermedades mentales, emocionales, adicciones sexuales, y eso estoy mencionando pocas circunstancias para las muchas que pueden existir. Y estas situaciones aparecen de un momento a otro sin avisar, sin dar un previo aviso de, yo voy a llegar, tu hijo va a consumir drogas, o voy a llegar en forma de ansiedad y depresión, o voy a llegar en forma de alcoholismo. No, esto se trata de quebrar esquemas, y para quebrar esquemas es necesario muchas veces ser molidos. Pero cuando somos molidos, nos rendimos al Padre, nos rendimos completamente. Allí es donde nuestro corazón y nuestra carne se alinean, y permitimos que el Espíritu Santo llegue, y haga lo que debe hacer en nuestra vida. Así es. Romper el esquema implica tal vez ese símil entre ser molidos, porque romper esquemas no es la situación más fácil, pero... Duele. Pero, sí, duele, y además trasciende, ¿sí? Después de que rompes un esquema, trasciendes, pasas a un nivel diferente. Esto fue lo que pasó con nuestro Señor, nuestro Señor iba a ser molido, pero Él iba a trascender, Él iba a otro nivel, Él iba a estar sentado a la diestra del Padre, y en ese momento Él habría cumplido con su misión y con su propósito en esta tierra. Y ese es el objetivo de nosotros, cumplir con la misión y el objetivo que nuestro Señor tiene para nosotros en esta tierra. ¿Cuál es la única forma de lograrlo? Bueno, a veces tenemos la voluntad del Padre al frente de nuestros ojos, ya nos ha dicho y contradicho y nos rea... ha repetido, mira, esta es mi voluntad, esto es lo que quiero que hagan, esto es lo que quiero que se enfoquen. Lo tenemos allí al frente y todavía nos resistimos. ¿Qué le pasa al boxeador cuando compite contra otro más fuerte y ese más fuerte lo... cuando lo rinde, ya al boxeador no le queda más que decir, bueno, me rindo, ya no puedo más en mis fuerzas. Así nos pasa como hijos de Dios, ya, Señor, ya, no puedo más en mis fuerzas, quiero que seas Tú, quiero que sea Tu voluntad. Y cuando uno se rinde pasa un efecto muy precioso. Y es que cuando nos rendimos al Señor, nos dejamos convencer, somos vencidos por el Espíritu Santo y eso produce paz en nosotros. Es más estresante, es más pesado seguirnos resistiendo a la voluntad del Padre que decir, Padre, descanso en Ti, que sea Tu voluntad, no la mía. Y vamos para adelante, vamos para adelante. Sí, cuesta dejar costumbres del pasado, claro. Y ya somos cristianos, cuesta dejar costumbres presentes que como cristianos están impidiendo dar un mejor testimonio de Cristo. Cuesta, claro que sí. Cuesta hacer la voluntad del Padre, claro. Nuestro Señor Jesús, ¿por qué permitió que fuese escrito aquí acerca de su angustia que Él expresó a Pedro y a los hijos de Zebedo? Porque es como diciendo, yo los entiendo, yo ya pasé por eso y entiendo que ese momento de transición entre querer hacer la voluntad mía propia como persona, hacer la voluntad del Padre en donde hay más fruto y más provecho, eso no es sencillo. Es doloroso. Es un proceso, todos los que llegamos a un punto de nuestra vida de dolor, siempre tenemos, es como ese momento cumbre de dolor, en donde el Señor está ahí diciendo, mira, eres capaz de hacer esto, eres capaz de lograr esto, tú lo vas a superar, tú lo vas a hacer, tú puedes hacerlo. No en vano la palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, le estamos dando al Padre la autoridad de que pongan nosotros la fuerza que tuvo Cristo para soportar todo lo que tuvo que soportar allí. No estamos hablando de la fuerza física mía ni de la fuerza mental mía. Estamos hablando de la fuerza que el Espíritu Santo nos da a nosotros para lograr esa transformación y ese quiebre de esquemas que se debe dar en el proceso hacia el otro lado, hacia la transformación. Así es, para que salga aceite, para que haya unción. Y cerramos con esto. En estos días decía una pastora, a veces creemos que nuestro mayor nivel de intimidad con el Señor es cuando peleamos contra Él. Cuando somos capaces de reclamar peleando, no es así. Es cuando somos capaces de hablar con Él en paz, como el Señor en paz dijo, Padre, si es posible, pasa en esta copa, pero va a ser tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, que sean frutos sobreabundantes para nuestras vidas en el poder de tu Espíritu Santo, cuyo poder se manifieste en nuestras vidas alrededor nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú quebrantes, Señor Padre Santo, toda fortaleza que se esté oponiendo a la bendición de las familias, Señor Padre amado, te pedimos que todo aquello, Señor, que hoy vemos como una gran barrera, Señor, tú nos permitas verlo con ojos espirituales como un gran triunfo, Señor, contigo y de tu mano, mi Rey amado. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y por esta revelación que nos has permitido tener, Señor Padre Dios, para nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que toda madre, todo hijo, toda hija y todo padre que ha escuchado esta palabra, Señor Padre amado. Tenga en su corazón una transformación grande que venga de parte de tu Espíritu Santo y que esa nueva transformación, Señor Padre amado, sea llevada, Señor, en lo espiritual hacia el propósito que tú tienes con cada uno de ellos y con cada uno de nosotros, Señor. Rompemos todo esquema en el nombre de Jesús, rompemos toda atadura en el nombre de Jesús que está allí puesta en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y gracias, te amo, Señor, por este tiempo hermoso. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.